Hola, 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 pasándose a vivir a Kidman en Arizona, relocating in Kidman. ¿Por qué Kidman es una excelente opción? Soy Yflot Gutiérrez, un realtor con Kidman Premier Properties, y hoy te quiero traer una información que te puede servir para pensar y de pronto decidirte a moverte a vivir en Kidman o tener tu inversión en un área que es con mucho potencial. Yo soy una paisa colombiana que vine a vivir a Estados Unidos en el 2001, y cuando me casé, mi esposo quiso comprarme una casa. Fuimos a hacer los trámites y yo me di cuenta que no tenía idea cómo era el proceso, y a la final terminamos firmando cosas que yo no sabía qué eran, qué decían. Ahí fue donde tomé la decisión de aprender más sobre el proceso de comprar y vender casas, Y luego cuando descubrí que con una técnica que se llama Fixing Apples, o comprar casas que necesitan reparaciones y luego venderlas, es una excelente forma de generar riqueza usando propia raíz, real estate. Así que un día, en el 2007, obtuve mi licencia como realtor. Esa fue la época de la gran crisis, la última depresión que hemos tenido, y me enseñó muchísimo. Yo me retiré de ser agente de propiedad raíz, luego regresé en el 2013, y ahora he aprendido cómo los ciclos económicos mueven y afectan el mercado de las casas. ¿Por qué pensar en Kinma? Miremos qué te ofrece. Primero, el clima. Considerando que Kinma está localizado en la zona oeste de Estados Unidos, en una área que es considerada desértica, donde las temperaturas en el verano suben más allá de los 100 grados, pongámosle 115, 118 en algunas partes. Kinma se sostiene muy cerca de los 100 grados, con una diferencia de hasta unos 10 grados con sus ciudades vecinas, lo que hace que Kinma tenga un clima, digamos, moderado. En el invierno, las temperaturas no bajan al 0 grados, y rara vez tenemos nieve en la zona urbana de Kinma. Hacia las montañas sí se tienen las temperaturas más frías y hay nieve. Sin embargo, el clima en general en la primavera y el otoño es delicioso. Así que es una de las grandes ventajas que Kinma ofrece comparado con sus ciudades vecinas de Bullhead y Leijabazú. Otra de las ventajas que tiene Kinma es su ubicación estratégica en el futuro Corredor 11 que va a conectar México con Canadá. Si pueden ver aquí en el mapa, Kinma está muy cerca de Henderson y Las Vegas en lo que es el Corredor 11 pasando por el Hoover Dam Bypass que es un puente que se construyó sobre el río Colorado y que a mí me tocó vivirlo cuando estaba en construcción. Pasar por la Hoover Dam nos tomaba hasta tres horas en largas esperas donde pasábamos media hora o una hora sin prácticamente movernos. Esto aprendimos y normalmente salíamos muy temprano o pasábamos por ahí tarde en la noche de modo que pudimos evitar en la mayoría de las veces el trancón del paso por la Hoover Dam. También otra cosa que afectaba a esa área era por lo que sucedió en septiembre 11 y teníamos unos pares que hacía el ejército, la policía para detectar que no hubieran terroristas pasando por el área. Bueno, pero eso afectó muchísimo. Ahora definitivamente es sencillo utilizando el Hoover Dam Bypass y nos disminuyó entre 30 y 45 minutos el transporte entre Kidman y Las Vegas. Kidman también está en el paso hacia Phoenix que es la capital del estado de Arizona y yendo a través de la I-40 y se va siguiendo Flagstaff hacia Nuevo México. La última ventaja que ofrece Kidman de la cual voy a hablarles a ustedes hoy es el bajo costo de las casas o Homes for Sale. Esta por ejemplo es una casa que está a la venta por $139,900. Esta casa en áreas como California puede tener un costo similar a unos $200,000, $250,000 y hasta $300,000 dependiendo del área. Claro que en Real Estate decimos location, location, location y no podemos comparar Kidman con California y muchas, muchas áreas en otros estados u otras ciudades. Sin embargo, Kidman ha sido hub o sitio de donde personas que se retiran en California o simplemente deciden vender sus casas que se venden a altos costos a altos precios como digamos $200,000, $300,000 y con ello pueden venir y comprar casas a mitad de precio y utilizar la otra mitad para holgadamente vivir sin pensar en trabajar. Así que tenemos muchas personas que han migrado de otros estados que considerando también nuestro clima y nuestra ubicación estratégica ha atraído a muchas personas a venir a retirarse a Kidman y disfrutar sus años y vidas de una manera tranquila en un clima que es inmejorable. Bueno, hemos llegado a esta mi última nota de esta pequeña información que les quiero brindar acerca de relocating en Kidman o por qué moverse a vivir a Kidman. Yo soy Yflor Gutiérrez a RealTor con Kidman Premier Properties mi teléfono ahí lo tienen mi página de Facebook y mi website están ahí y cualquier cosa que necesiten síganme en mis otros videos que estoy muy contenta de ofrecer a ustedes y estoy a su servicio si sienten que yo les puedo servir que es de ventaja para ustedes utilizar un RealTor que hable su propio idioma y que su meta o su misión es a contribuir a ser de los hogares mejores sitios para vivir. Buen día bendiciones.